Nací en el agua caliente Los ángeles trafiquen Pero no faltó el perro Mirando ese beso queriendo morder Quieren un secuestro en prensa Por mis hijos de rensa A mi familia y empresa No venden pendejos queriendo morder Déjenme avanzar yo también Para poderlos coger Creo que me tienen respeto Sabían que la pleito no iban a poder No tardar en andar con ellos Y esa no da para cobrar Pero desde una vez al cuello Por bravo ese perro lo voy a matar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya tenía la respuesta Cuatro en la mesa me vine a topar Yo me quise accionar Pero no me dio papá Le contestó Le contestó Le reviste Que sos proyectiles Para volver a visitar Y el carnaví en ahí se va También se escucha por ahí Y ese registro Le canta Nadie de la parca Se puede salvar Y el carnaví en ahí se va